Conozca la Puerto Rico International Speedway o Pista de Salinas, líder del deporte automovilístico desde 1975. Única pista en Puerto Rico con sanciones internacionales para la modalidad de la aceleración o dragueo por la National Hot Rod Association de Estados Unidos. Para el circuito de autos, la FIA, Federación de Automovilismo. Para los motorizados, la Federación Internacional de Motociclismo, Unión Latinoamericana, ULM, también avalada por Recreación y Deportes de Puerto Rico. A continuación, visuales de actividades celebradas en la Pista de Salinas. En la categoría de los autos Pro Modified, se han destacado en los 6 segundos y a sobre 230 millas, Nazareno, Sidra Auto, Strada Racing, entre otros. En la categoría de rotores versus pistones o tres cuartos de chasis, algunos de los autos que compiten actualmente y nos han representado internacionalmente son la Adriana, Pica, Yankee, Nayeli, Men in Black, Wichito y otros. Variedad de autos de 6, 8 cilindros y dragsters. Las motoras dicen siempre presente y los autos de calle no se quedan atrás, participando en Match Race donde dicen no a las carreras clandestinas en los eventos de Super Street Shootout. La Pista de Salinas cuenta con una capacidad para agrupar cerca de 20 mil visitantes, 14 mil de ellos sentados. Un área exclusiva para montaje de carpas y exhibiciones con tomas de electricidad. Disponibilidad de espacios para montar vallas de exposición para sus productos o negocios. Además cuenta con una gran variedad de establecimientos de venta de comida, bebidas y souvenir shop donde pueden comprar camisetas, DVDs o algún recuerdo del deporte automovilístico. Esta es la oportunidad de multiplicar sus ingresos al promocionar o vender sus productos por precios módicos, ya sea por actividad o por temporada. En la Puerto Rico International Speedway, la Pista de Salinas.